Búscame, búscame mi vida, con mucho cariño para Diana Cano, Aguilar Búscame, si tú quieres encontrarme y me hallarás Búscame, si lo intentas sé que pronto me verás, ya verás, me encontrarás Esperaré, en el lugar donde nació nuestro amor Ahí estaré, recordando esos momentos de pasión que vivimos tú y yo Búscame, mi amor, que desespero Búscame, mi amor, que por ti muero Búscame, bien sabes que te espero Y nuestro amor renacerá Búscame, mi amor, que desespero Búscame, mi amor, que por ti muero Búscame, bien sabes que te espero Y nuestro amor renacerá Baila Otra primicia para ti, frecuencia 100 Vamos Trujillo Canción que está pegando en Colombia El supergrupo Lenerri Muñoz, Lima Perú Te esperaré, en el lugar donde nació nuestro amor Ahí estaré, recordando esos momentos de pasión que vivimos tú y yo Búscame, mi amor, que desespero Búscame, mi amor, que por ti muero Búscame, bien sabes que te espero Y nuestro amor renacerá Búscame, mi amor, que desespero Búscame, mi amor, que por ti muero Búscame, bien sabes que te espero Y nuestro amor renacerá Búscame, bien sabes que te espero Búscame, bien sabes que te espero